A ver, ¿qué hora es? Me levantaré. Algún sacrificio hay que hacer por los hijos. Tengo un plan estratégico para quitarle los moños a ese golfo de yerno que se va a creer que tiene más cuernos que un vitorino. Si no se viene a buenas, voy a hacerle dar a la Petra un cambiazo en el sentido del coquetismo y procurar que la sombra de un hombre mujeriego y atrevido ande alrededor del matrimonio. Y para eso, ¿quién mejor qué? Ya. ¿Pero cómo hago yo para qué? Ya está. Ya lo tengo. Odosia, haz el favor. Mande usted. Pasa, pasa, hija, que estoy visible, pasa. Mande usted. Mira, Odosia, yo quisiera pedirte un gran favor. Pida usted que si está en mi mano... Está en tu mano, en tu pie y en toda tu persona. ¿Tú quieres ayudarnos a ver si entre todos logramos que mi hija vuelva a ser feliz con su marido? Con alma y vida, ¿y qué hay que hacer para ello? Lo siguiente. Venga. Bueno, Odosia, y esto como se lo digo yo, pues a la brava. Odosia, ¿tú sabes coquetear? Hombre, señor Nicomedes, usted sabe que yo soy una chica como es debido. Y coquetear, coquetear, pues... Bueno, coquetear sí, señor, porque en este Madrid si no se coquetea, no te ve usted con quién salir los domingos, ¿para qué vamos a andar con pamplinas? Natural, hija, natural, pues verás. Yo lo que quería era pedirte relaciones. ¡Caray, señor Nicomedes! No talarme su dosia, que no son pa' mí. Ah, ¿se ha hecho usted Celestino? ¿Qué voy a hacer Celestino ni qué niño muerto? Mira, te hablaré con franqueza, vaya. Pa' un plan que tengo, necesito que me traigas al retortero o a un amigo mío ocho días na' más. Que si luego no te gusta, pues yo lo arreglo pa' sacarte del compromiso. ¿Tengo que hacerle yo cara a un hombre sin conocerte de nada? Tanto como cara no, pero vamos, dos miradas, un suspiro, un meneíto. Puro tonteo, vamos. Ni más ni menos. Ah, siendo así, por ser cosa de usted, bueno, ¿qué tipo tiene? Ah, buen tipo, dosia, juncal, morenazo, barbita, cuidad, en fin, postinero. ¡Ay, qué bien! Sacarandoso, y eso sí, muocha pa'lante. Ay, ¿y tiene que ser pa' ocho días na' más? Mujer, tú me haces el favor, y luego si te gusta, pues por tu cuenta lo prorrogas. ¿Está colocado? Puede gastarse un duro dos si hace falta. Caray, señor Nicomedes, me está usted pintando un tipo que es pa' prórroga, vamos. Lo ves. El caso es que le guste yo a él. ¿Gustarle tú? A vos, le gusta al Guadarrama porque tiene faldas, con que no le has de gustar tú que tienes una temperatura más benigna. Ay, qué bien, ¿y quién es? Y pues a verse. Quintín con esa. ¿El maestro barbero? Ese sí que no. Ese fantasma fue el que me hizo regañar de muy mala forma con Malvino, el del supermercado, diciéndole que yo le hacía ojitos. Ese no, ¿eh? Que no, que no. No es tonta, más motivo pa' que no te importe tomarle el pelo y así te vengas de él, Udocia, hija. Le pones las pilas y luego le desenchufas. Pues Dios te razón, sí, señor. Se lo merece todo el muy canalla. Cuenta usted conmigo. Y menudo lo que me voy a reír de él. Muchas gracias, Udocia. Dios te lo pague. Mira, le he mandado llamar. De manera que no tardará. Con que tú así de que venga le miras, le sonríes, te balanceas. Tengo una sonrisa combinada con un revuelo de ojos que todavía no me ha fallado, ¿eh? Miste. Caray, Udocia. Sí que es olivianta, sí. Udocia, ¿sabes qué? Anda, abre. ¡Él es, él es! ¡Ábrele! Aguérdese un poquito. Oye, Udocia, dile que pase y que me espere, ¿eh? Sí, sí, sí. Y tú duro con el revuelo, ¿eh? Ya sabe una, ya sabe una. Miradas, suspiros, arrumacos. Ya sabe una, ya sabe una. Me las va a pagar. Joviales y energéticos días, pinpollo. Adelante, maestro. El señor Nicomedes dice que pase usted aquí que arregle las cosas, que ahora sale. Que no tenga prisa. ¿Y cómo tú por esta barriada, cariño? Que he venido con la señorita. Que vengo siempre que puedo. ¡Tonterías que tiene una! Y bien que me alegro de verte, mujer. Lo mismo digo. Gracias. ¿Y tú cómo estás, prenda? Pues ya lo ves. Ya lo veo, ya. Vaya colores, vaya salud. Vaya, vaya, vaya. Oye, ¿sabes que tienes un frente occidental que resquebraja? Ay, este con ese es el demonio. El demonio, pero con su tenedor y todo. Ya estás bueno. Convaleciente, nada más. Porque es que a tu lado recaigo seguro. Por sostenerse solito, ¿eh? Hombre, es que yo si no es con sustancia de carne, no me sostengo. Granuja. Ay, bueno, déjame, déjame. Que luego una se hace ilusiones y... Caray, cómo gesticula. Oye, bollicao. Que te advierto que conmigo puedes hacerte docena y media de ilusiones, ¿eh? Porque eres mi tipo. Y si tú quisieras, el mes que viene, hasta la palangana que tengo en la puerta la llenábamos de cariño. Tronco de hembra. Quita de ahí, mentirero. Pero, hombre, pero con esa. Con esa y con todas, señor Nico. Usted perdone, pero no lo puedo remediar. Hendiendo unas faldas me estuporizo. Pero, bueno, es que no has de dejar a una mujer tranquila, hombre. Que que usted, pa' la señora, se nació revoltoso y batallón. Batallón. Pues ten cuidado, no te rompan filas. A mí tengo un golpe de ojos que las paraliza. Anda, anda, afeítame. ¿Y qué? ¿Te gusta la audosia? ¿Por unanimidad? Oh, pues si vieras la gracia que le hacen tus bromas. Siempre nos está mareando con que si con esa esto, con que si con esa lo otro. ¿Con esa lo otro? Hombre, pues no había yo reparado. ¿Enjabono? Enjabona. La verdad es que eres un mujeriego de lo más tremendo que se ha conocido, ¿eh? Hombre, me subyugan hasta los maniquises de las tiendas de lencería. No le diga usted más. ¿Y por qué te gustan tanto? Qué sé yo, señor Nico. No me lo explico. Ya ve usted. Yo beber, ni agua. Fumar, lo que me dan los amigos. El juego no me lleva una perra. Pero las mujeres, eso a borbotones. Pero te gustan todas. De los quince a los cincuenta. Ambos inclusive, absolutamente todas. Eres imponderable con esa. Marchoso y afrodisíaco. ¿Tira? No, no, sigue. ¿Y ahora cómo vas de conquistas? Pletórico. ¿Se acuerda usted de la sole, la rubita del quince? Preciosa. Cardiaca por mí. Pues esa estaba rebelde. Sí, pero conmigo no las vale. Con las mujeres hay que ser tozudo. Ya conoce usted mi lema. El que la sigue, la mata. O por lo menos la lesiona. ¿Qué demonio? ¡Ay! Es un barrito. Pues ten cuidado. ¿Y Eduvigis? La hija, la portera, el cinco. Esa inscrita también. ¿Cómo inscrita con esa? Sí, hombre. Es que yo he llegado a un punto en que las tengo que llevar por contabilidad. ¿Me hice el diario donde las anoto? Eres la pera con esa. Y ahí están apuntadas todas las que doy de alta. Fíjese usted. Ingresos del mes. Petra la del ocho. Encarna la panadera. Mercedes la peinadora. ¿Y esta que está aquí sola al pie de esta columna? Esa es paca, la sentimental. Ah, esa chica rubia, tan buena moza. La misma, pero esa es baja. ¿Pero qué ha de ser baja, hombre, si te saca la cabeza? Hombre, digo que es baja en el registro, porque era alta. Pero el otro día me sorprendió el marido abrochándola un automático y baja. Claro, te soltó un estacazo. No me lo soltó porque salí con una velocidad que puede usted decir que un rayo se va entreteniendo en el camino comparado con mi rapidez. Pero si no corro, me fragmenta. Y qué bien lo llevas, ¿eh? Sí, hombre, las anoto a todas, como habrá usted observado. Y al final del mes sumo las altas, resto las bajas y con las que me quedan hago el balance. Menudo balance con esa. Eres un tenedor, pero de ocho púas. Fijotera, gracia y nada más, señor Nico. ¿Voy por el agua? Sí, anda, ve. Y cuidado con la paleta de ahí dentro. ¿Usted ve esa paleta? Saldo a mi favor. Bueno, a ver qué hace esa chica con este perro de lanas. Cuidado que es necio y presumido. Estos tenorios de pacotilla son los primeros que caen. Atiza, como se ríen, menos mal. Lo han tomado por alegrías. Mi madre, eso me ha sonado una bofetaje. Pero, ¿qué te pasa con esa? Eh, no nada, un poco de atontolinamiento, nada más. Ya, menuda bofetaje tan largado. Bueno, deje usted, si ya lo dice el dicho, manos relativamente blancas no ofenden. No ofenden, pero conmocionan. ¿Y qué? ¿Ibas a pasarla al registro? No, señor. Es que me ha hecho unas cosas y unos guiños con los ojos que yo he pensado que podía permitirme ciertas libertades. Claro, es que a vosotros os dan dos dedos de confianza y abusáis. Pero, señor Nico, si a un hombre le dan dos dedos de confianza, ¿qué que usted que haga? Pues utilizar la confianza y con los dos dedos soltar un pellizco. ¿Hay nada más psicológico? Quita, quita, granuja. Pero tú por eso no te desanimes, ¿eh? Ya, hombre, al revés. Esto me enardece. Si para esto tengo yo también mi lema. La mujer que más pega es la que más se adiene. Usted ve esa, pa' con esa. Servidor y coifeure. Anda con Dios, machaca corazones. ¿Ha perdido el conocimiento? Una muela en lo que se le va a tambaleando. Y eso que no le he dado muy fuerte por ser recomendado de usted, que si no... ¿Y qué ha sido? Que no sé qué me ha dicho de un registro y de que yo iba a ser alta. Figúrese usted, si yo voy a crecer ya más a la edad que tengo. Pues yo, claro, en cuanto se ha querido propasar, le ha reao, pero anda por casa. Bueno, pues él venía tambaleándose como si le acabaran de torpedear. Calla, calla. Ve a ver si me llaman. Sí. Señor Manolo, señor Manolo. Caramba, Udocia, ya está aquí mi hombre. Ábrele. Ah, pero no cierres la puerta que detrás vendrán mi mujer y mi hija. A él le dices que pase. Y a ellas que tengan cuidado, que escuchen, pero sin hacer ruido. Anda, ven. Sí. ¡Gracias!